Mi nombre es Santiago Espirito, tengo 39 años, mi sobrenombre es Caballo. Hoy en día me dedico a la pintura, a trabajar con mis plantillas y pintar donde puedo. Creo que el arte callejero en Argentina experimentó como una explosión esos últimos 5, 6, 7 años, mucha diversidad de cosas que se hacen en la calle. Igualmente solamente con la pared por ahora, el arte callejero puede hacerlo en cualquier lado, que sea ámbito callejero, pero en general siempre la relación es como hombre-pared. Creo que hay una diferencia grande entre las motivaciones que había antes y que hay ahora. Ahora, aunque no quieras, sabés que si vas a pintar a la calle va a repercutir de una manera que no era la misma que antes. Antes era pintar por pintar, por la acción de ir a pintar o por algo que vos quieras hacer, pero no para ir a una galería. Esa relación en ese momento no existía. Yo mismo ya sé que cada cosa que pintás tiene una repercusión, le sacan fotos, pero bueno, hay que convivir con eso, está todo bien.